Música Cuando se le solicita la documentación, en vez de dar la documentación, arrancó el vehículo y ahí causa y atropella a las dos inspectoras que estaban por labrar el acta. Sabía lo que estaba haciendo, como no le importó porque no paró, no miró para atrás, no como diciendo, bueno, por lo menos quise pasar, pero me equivoqué, no, y como nada, se fue y no volvió. Yo para mí un delincuente, porque como va a caminar con un dato de alta gama sin patente y matando, para mí como dijo, maté a alguien y me voy a la mierda, qué sé yo. Era un novio de color negro, no tenía patente delantera y por medio de las cámaras de seguridad de la ciudad están tratando de rastrearlo y bueno, por el momento no tenemos más datos, pero bueno, se está haciendo un trabajo para dar con el paradero y aplicarle la multa correspondiente, que fue una multa grave y además la denuncia penal para que la justicia determine la pena que le va a caber por ese accionar. Justo, por suerte, no pasaba nadie, porque a esa esquina se juntan cuatro caminos, ahí pasan los nenes, acá cerca nomás hay un jardín, así que podían matar a toda la gente que cruzaba. Eran dos chicas de 23 y 25 años, con traumatismos, una de ellas traumatismo de cráneo, columna cervical, hombro y tórax, pero en los estudios preliminares no hay datos que arrosguen riesgo, para las mismas son todas conducciones y la otra chiquita tiene un esguince de tobillo izquierdo y un traumatismo de cráneo. Estamos esperando que por la ART la vengan a buscar, van a ser derivadas al hospital italiano para, suponemos, estar nada más que en observación poco tiempo y si quieren completar algún otro estudio complementario. ¿Usted, debido al tipo de accidente o al tipo de manera en que las envisten, me puede decir si esto que les pasó es algo leve a lo que podrían haber sufrido? Es leve, lo que ellas tienen es leve y por lo que relatan sí, porque una incluso relata que les pasó con una cubierta por encima, así que podría haber sido peor. Estaba acá parado con un compañero de trabajo, estábamos por viajar, por laburo, estaban bajando los bolsos, estaba usando el celular y paró en una moto, que yo no lo vi cuando paró, me dice el celular, cuando me doy vuelta tenía una pistola y tenía que leer el celular, dame porque te quemo, que se yo, te tiro. Así que cuando quiso, cuando se acercó mucho, a propósito, la verdad, tiré el celular y lo quise manotear. Cuando lo quise manotear, me tiró un tiro. Ah, le disparó, le llevó a disparar. Sí, 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 según lo que dice el doctor, tengo un par de cortes, según lo que dice el doctor, uno de roce de bala. Yo ni cuenta me di, la verdad ni cuenta me di. Bueno, lo quise agarrar, reculó, lo quise agarrar, me caí, ahí me pegó un par de culatazos y después agarró la moto y se fue. Increíble esto, podría haber matado. Sí, la verdad que sí. El primer fue un hombre por un pase de trabajo y, bueno, vino la ambulancia y se lo llevó. Néstor Sigara, un cooperativista de la zona de Villa Elvira, se encontraba en el interior de esta dirección de cooperativas, cuando por causas que se desconocen, tomó un recipiente con alcohol, se roció y se prendió fuego. Así que, bueno, se lo llevó la ambulancia, el patrullero, y bueno, está todo cerrado hasta que vienen los veritos. ¿Cómo estaba esta persona? Y estaba, 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 estaba quemado, estaba quemado. ¿Y estaba algo, decía algo? No, no, nada, 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 callado, se llevaba en la camilla y nada más que eso. El hecho, obviamente, generó mucha conmoción a la zona y fue rápidamente asistido por una ambulancia, desde donde fue derivado al Hospital San Martín. Yo hace un mes, la última vez que vino acá, que se escapó, ya había venido acá. Después de ahí no supone más nada. Y en su momento, cuando se fue de la casa de su mamá, que se vino para acá, ¿qué fue lo que contó Elías? Que la madre le había dado permiso por un año para estar conmigo, para vivir conmigo. Y yo le digo, no, en serio. Sí, papi, sí. Bueno, esperé, cenábamos, cerramos. Después nos fuimos a acostar y lo vinieron a buscar, la madre. Y era toda mentira. O sea, yo sabía si la madre le daba permiso. Y después se fue y después de ahí no supimos nada. Se lo llevó a la madre y no supimos nada. ¿No tenían vínculo telefónico? No, él no tiene el teléfono. Mi otra hija sí, pero él no tiene nada. ¿Y qué es lo que les dicen desde la policía? ¿Cómo continúa la búsqueda? ¿Qué nuevos datos hay en la causa? No, la policía ayer vino abajo. Que recién ayer hicieron la denuncia, mi señor. Recién, recién ayer se van a mover. No habían dicho nada. Así que algo, a mí algo raro hay hoy. La policía no se movió hoy, recién ahora. ¿Qué podemos hacer si estamos pidiendo seguridad? Estamos pidiendo seguridad. Ahora estamos todos reunidos con la directora para ver si mandan un patrullero a la noche, o al menos hoy, porque para tener una solución, para que nadie venga. Es más, tengo entendido que hubo una amenaza de venir a prender fuego hoy a la noche a la escuela. ¿A quién recorrimos? 155 y 90. Como dicen los padres, una escuela en el medio de la nada. Pero que educa a los chicos y que también les da de comer a los chicos. Tres veces robada en un mes. Las últimas dos veces en las últimas 48 horas. Es bronca, yo ya vine a Rilé y bueno, ya están diseñados con la escuela. Y ahora peor la amenaza que la van a prender fuego. Ya vaciaron los matafuegos y la amenaza está, y nadie viene y da una solución. Los padres trataron, después del robo del último fin de semana, trataron de solucionar todos los problemas que habían quedado en la escuela. Ponerla a punto para que el lunes haya clases. Al comienzo de año nos dijeron que no se renovaron los contratos de los profesores de teatro. Entonces, bueno, pensamos, será luego a mitad de año. Pero resulta que no se renovaron en todo el año. Así que le pedimos a la gobernadora que se ponga en nuestro lugar y que ella piense que si tienen los hijos y los chicos están ahí hace 17 años, no le pueden seguir faltando los talleres de teatro que a ellos les hace re bien, tanto para integrarse socialmente como para desarrollarse ellos mismos. ¿Cuántos chicos concurren en este taller? Y entre 20 y 30 chicos, el área de integración por el arte, que dependía del Instituto Cultural, que hoy Secretaría de Cultura. En el día de ayer, Finoquiaro, el ministro de Educación de la provincia, ha confirmado que según un relevamiento, cuyos detalles él no hace público para poder cotejar cuáles son las escuelas con problemas, son un 80% de los establecimientos de la provincia los que tienen problemas. Hablan de un plan a 8 años para poder completar. O sea, no en este término de Vidal, ni en un próximo término de gobierno, sino un tercer término de gobernador recién podría ver si se termina o no un plan de obras que aparte nadie conoce. Entonces lo que en esta audiencia estamos reclamando es que se vote el proyecto del Frente de Izquierda en la legislatura de Emergencia de Edilicia Escolar, que plantea un relevamiento transparente y público de parte de la comunidad educativa, que dé lugar a un plan de obra centralizado. No a fondos educativos que llegan a los intendentes y se las gastan en cualquier cosa, no tercerizaciones con empresas privadas, sino que la provincia arme un plan de obra centralizado, único, que tenga principio y fin. La esquina de Bozinga y Sarmiento, en Ensenada, uno de los tantos sectores donde hay inconvenientes con pérdidas de agua. Los vecinos señalaron que hace ya varios días que efectuaron el reclamo ante APSA, pero el vital elemento sigue fluyendo e invadiendo toda esta esquina muy transitada a la ciudad. Están esperando alguna respuesta, están esperando soluciones a este reclamo. Por sobre todo porque falta el agua, hay poca presión en las canillas y sigue habiendo esta esperanza. Falta el agua en todos lados. Andamos bastante bien en algunas cosas. En fin, se me traba un poco porque no estoy tan ducho y no en la parte de computación, porque ya los años que uno tiene ya son para otras cosas. Usted, José, desde la época de las cartas en el buzón. Sí, de las cartas que se hacían, las esquinas, iban al buzoncito de las esquinas que todavía hay algunos dando vueltas. Poco a poco se van aclarando el panorama. ¿Y hace cuánto empezó? Sí, más o menos, no sé, tres, cuatro meses. No tengo idea de eso. ¿Cuántas veces viene por semana? Dos veces por semana.